Bueno, ahora sí. Esto es Transformers, directamente. Esto sí, directamente vamos a hablar de Transformers. Te gustaría tener una. Me encantaría tener una, me encantaría tener una. Estoy prácticamente volviéndome loco porque necesito una como esa. Estamos hablando de una caravana o un Transformer. Casa rodante. Esto es la Whale Trailer Cabin, que es una pequeña caravana que lleva modularidad al extremo. De la cual no hay video, busqué por todos lados y no hay video, solo hay fotos. Es prototipo, es prototipo todavía, pero se llama Whale Trailer Cabin y que fue concebida en China y es una pequeña caravana que lleva la modularidad hasta límites poco vistos. Y esto es algo que está buenísimo. Está pensada para ofrecer el máximo espacio habitable cuando hace las veces de casa y a la vez lo más compacta posible. Se coge para llevarla. Claro, cuando la está llevando o se tiene que maniobrar con ella. Por desgracia, todavía se trata de un prototipo. Está claro. Tranquilo, por desgracia todavía se trata de un prototipo. Pero bien podría llegar a la producción. No en vano fue ganadora del 2021 del premio de diseño Red Dot Design Award. Y es un premio no menor, es un premio no poco importante. Es un premio bastante heavy. Sea como fuere, se suma a otras propuestas de vehículos recreativos camper con la modularidad por bandera. Como por ejemplo la furgoneta Nissan NV350 Office Pod Concept. O esta autocaravana bautizada como Upperland Hacks Camper. Bueno, esta es la cuarta dimensión. Rompe con todo. Porque el diseñador es Hu Chong, quien esculpió y ideó esta Whale Trailer Cabin, cuya denominación es deudora de sus redondas líneas que están extendidas y limita, digamos, las formas de una ballena. Es aerodinámica. Es hermosa. Imita la forma de una ballena. Por eso es Whale Cabin. Whale significa una ballena. Si bien es un tamaño compacto, al ser de momento un ejercicio de diseño, no se desvelan las cotas. No obstante, el creador detalla que da espacio hasta para cuatro personas. Hasta para cuatro personas. Bastante. Sí, sí, sí. Y la fisonomía de la Whale Trailer Cabin cambia por completo cuando empezás a desplegar los módulos. Porque empezás a sacar pedazos de la casa, ¿no? Empezás a correr pedazos como, por ejemplo, el módulo trasero donde hay un dormitorio con cama doble que queda separado de la sala de estar. O sea, tiene una sala de estar este trailer. Tiene una sala de estar. Aunque todavía no se publicaron recreaciones del interior, en la zona principal se entiende que dispone de la clásica mesa plegable y sofá que puede convertirse en una segunda cama. De ahí lo de los cuatro ocupantes. Eso es increíble. Es interesante lo de la sala de estar, ¿no? Sí, sí. Interesante lo de la sala de estar. Tenés sala de estar. Bueno, y también tiene un... Yo me quedé todo el día encerrado, por ejemplo. Tiene un aseo. La hubiese usado. Tiene un bañito que va al no habitual con este tipo de remolques recreativos donde tiene baño, lavado y ducha. O sea, tiene todo. Bueno, esto es una cortina corredera. Y también la cocina puede desplegarse en otro módulo formado por dos estantes. De tal manera que se puede cocinar en el exterior al estilo de los remolques camper. Como se puede ver también, puede disponer de fuegos a gas o también de nevera portátil a la par. Que también sirven para guardar útiles varios. O sea, tiene modulitos en los costados para poder guardar cosas. Conservar. Sí, 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 sí. El baño no quedó muy claro, pero bueno. Sí, el baño está cerca de la parte de estar. Está en la parte del living. El techo también es la estancia principal, que es desplegable, ganando espacio para que los ocupantes puedan estar parados. Asimismo, es el techo, el módulo del dormitorio, sumando también a la vez más centímetros de techo en la segunda estancia. O sea, el techo se levanta. Es un techo desplegable. Se levanta. Tanto el salón como la habitación tienen ventanas, mientras que la carpa del techo del módulo principal dispone de otras dos aberturas, añadiendo más luz. O sea, tienes un montón de luz en el bicho. En el camper tenés un montón de luz. La puerta también y las escaleras para acceder al interior son todas abatibles. O sea, todo se puede doblar y todo se puede sacar. Está por ver si se revoluciona la caravana y si ve la luz y si por fin se lanza al mercado. Está por verse todo eso, ¿no? Todavía no hay un sí. No hay un sí. Está el prototipo dando vueltas y esta noticia quizás es una manera de ver cómo reacciona la gente ante este proyecto. Bueno, en caso de que se haga... Se ha recibió un premio. Sí, en caso de que se haga, la idea es que salga de China, ¿no? Que no se quede solamente en China. Que salga de China, que se pueda vender en todo el mundo para que la gente pueda vacacionar por todos lados. Y esto sería la mejor manera y la mejor propuesta, por lo menos interesante, ¿no? De la Whale Cabin Caravan, ¿no? Que es una transformer y que es una ballena también. Y que está inspirada en la ballena. Una ballena que se transforma, ¿eh? Sí, tal cual, tal cual. La chiquita caravana o la Whale Trailer, que es una caravanita que lleva la modularidad... Y eso, es trailer. Es trailer. La enganchás en el auto, en la camioneta y te la llevas. Y te la llevas. Y te vas, ¿eh? Y te vas a donde sea que tengas que recorrer. Es alucinante. Sí, es hermosa. Me encantó a mí. La verdad que es súper linda.